qué pasó mis amigos cómo están cómo le ha ido saludos cordiales estivo caranda gracias por ser parte de esta gran familia que crece el día a día usted está viendo una de las cámaras que puedes ver a través de eeco los oculus quest a través que también de los sistemas que puedes ver 3d sin embargo éste está en 180 vr 180 es espectacular tienes que comprar algún día el oculus go el oculus quest o el oculus rift que son sistemas para ver esto como se ve puedes ver como si tuvieras acá para ver para todos lados está espectacular esta es una de las primeras esta no es la última cámara que son de las últimas cámaras la primera cámara que compré fue ésta esta fue la primera cámara que adquirí este 360 luego de esta cámara que fue espectacular se subió la calidad y brinque a esta otra cámara esta cámara está espectacular es una belleza y que trabaja muy bien luego de ésta brinquea la calidad de la misma insta 360 esta que está acá espectacular la x la x la x impresionante lo que hace y luego a esta última que es la r la r está cargándose está cargándose ahí está la r esta es la r es espectacular y es una de las cámaras que hace unos efectos impresionantes entre 60 pero ésta no es la última pues después de ésta salió esta cámara que le voy a mostrar que es como una bebé es súper pequeñita es súper pequeñita aquí está aquí está dentro de esta cápsula lo único que no me gusta es que solamente graba un minuto eso no me gusta debería grabar más aquí está un minutito graba esto se pone dentro de esta pieza aquí adentro así se coloca tengo lo tengo esto puesto se supone que cuando tú lo tienes acá entonces a debajo de la camisa así como este caso lo pones acá ya entonces queda ahí está grabas todo lo que tú quieras y todo pero lo malo es que únicamente son un minutito de grabación súper cortito así que este es el bebé espectacular que adquirí y que vamos a hacer muchos efectos muchas cosas buenas porque tengo tantas cámaras de 360 que lo ideal es que sacarle provecho ahora todo esto aunque se llama insta 360 go se llama insta 360 go es únicamente te graba muy igual a esta solamente 180 de visión entonces dentro de esos 180 uno toma la imagen que va a agarrar en este caso usted manda usted puede ver lo que usted quiere ver usted puede ver aquí al micrófono o puede ver allá hacia atrás o puede ver hacia adelante tiene la de la ventaja de ver donde tú quieras con esa y la vez 360 360 no quise decir 3d la que la puedes ver 3d está espectacular esta cámara así que te invito que lo veas también a través de tu óculos cuesta déjeme decirle que la chica que de 25 años que venía para acá para grabar donde grabamos los podcast acá pues resulta que tiene un poco está un poco enferma no se sabe si tiene todavía si tiene una gripe normal regular o si tiene la cosa esta llamada el virus que está causando bueno que todo el mundo esté loco que es el virus chino que ha pegado pues en mucha gente y ella es una de las que puede ser que tenga el virus no se sabe todavía puede ser que sea un virus normal pero es peligroso ese famoso virus de china que le llaman el coronavirus porque es como corona pero se llama COVID-19 esperamos que no tenga eso estuve hablando con ella estuvo tosiendo demasiado no, no, no mejor quédate en casita no, mejor quédate en casita así que puede ser que venga y si viene pues vamos a hacer varias, varias cosas y bueno, porque no te pones un tapabocas y grabamos así todos, 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 todos que vengan acá con tapabocas porque puede ser que ella esté infectada no se sabe un poquito enfermita, esperemos que no pero quería adelantarle esto acerca de lo que está pasando y también que vea la calidad de de esta cámara y gracias a mi amigo que me regaló esto William Cardale que me mandó este regalito de cumpleaños pórtese bien bueno, bye bye, cuídense mire que bien se ve esto pórtese bien para que no le salgan arrugas saludos, bye bye, cuídense mire, cuídense mire, cuídense mire, cuídense